de las regiones más peligrosas por el coronavirus. Ya registra más de 70 mil muertos, supera ya a Europa en el número de nuevas infecciones diarias. En México, las autoridades sanitarias ahora estiman que el pico de contagios será la próxima semana y que no verán el final de la pandemia hasta por lo menos octubre. Más grave es en Brasil, que hoy se convirtió en el segundo país con más muertes solo por debajo de Estados Unidos. Aún así, San Pablo reabrió sus comercios este mércoles pasado.